Andercraft del feelis apaga, yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar, no te quites el feelis Hoy lo rejo, no me voy a olvidar Ya te quites el feelis, yo pa' bebe Quiero que vengas y me trabajes Entiendo aquí estoy enfarado y quiero que tú me lo bajes A mucha gente no le gustó ni lenguaje Pero que se joda, eso fue lo que les traje Perreo, perreo, toda la noche perreo Antes que se acoge el feelis le enrola otro Que nos fuimos a los locos Y yo quiero saber dónde está la soltera No se escucha Y yo quiero saber dónde está la soltera Un verano sin ti Y un verano sin ti Pero que bien la estoy pasando Un verano sin ti Hey Toda la noche perreando Perreando, perreando Un verano sin ti Un verano sin ti Mami no estoy llamando Un verano sin ti Que yo la estoy pasando Cabrón en Orlando Que me ha hecho un fin y se juegue Quiero que vente aquí mientras la gente En el nicho yo esperaba y quiero que tú me lo james A mucha gente no le gusta mi lenguaje Pero que se ahoga eso fue lo que le fue Perreando, perreando Que la noche no crea Porque se acabe por el estilo de la voz Pero que nos fuimos a los locos Y yo quiero saber dónde está la soltera No se escucha Porque no sabe dónde está la soltera Un verano sin ti Un verano sin ti Mami no pasan para rico Un verano sin ti Eres como las noches Mami yo como el quito Un verano sin ti No te hagas más Que tú sabes cómo te lo amo Un verano sin ti Pasando la cabrón Con mi gente de chico Te hagas más Qué bueno o qué Ay, me pasé fumando bajo las palmeras A ver si me caí un poco en la cabeza y me borra mi vida entera Mi parejita, ¿dónde se ve si me da la entera? Voy a tirarle radio a palmar si sale sin bandera No puedo escuchar canciones de romance Me canso acá de pensar en ti, no me canso Y último que te lo he medido con un chance No sé si es verdad, pero así va a volver a avance Por favor, aunque sea un mensaje antes que salga el sol Que en la mañana acabo de alegría buscando color Tanto estropeado y aún me siento perdedor Perdedor, búscame al encendedor Casi no te olvido, me voy a mudar pa' Chile Para Argentina o para El Salvador Pero déjame la eternidad, por favor Por favor, que antes que este feeling se apague Yo te voy a olvidar Ay, yo te voy a olvidar Ay, yo te voy a olvidar Ay, yo te voy a olvidar No sale de mi cabeza Otra fila y otra cerveza Ya tu respeto me pasa Te disfrazaste de rubia y eras Teresa Pero soy un pendejo y todavía me interesa Ay, ay, saber de tu paradero Y preguntarte si fue verdadero O si estás borracha con mi avión Y yo fui pasajero Que con el todo guía yo te quiero Ay, ay, los muchachos dicen que ya estoy charreando Ay, ay, ay Ven bajita seguimos quemando Yo te canto, Bili, yaifique, yo te voy a olvidar Yo te canto, Bili, yaifique, yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Y donde cada milicia Juan Yo te voy a olvidar Y donde cada milicia Juan Yo te voy a olvidar